muy buenas youtube muy buenas a todos gente que tal estáis aquí al que va 82 y aquí estamos con wang aquí estamos con este me parece ya último capítulo eso espero que ya hemos pasado uno de los estamos con ya pasando uno de los jefazos gordos y bueno gente pues queda un último susurrador que nos ha quitado la espada nos ha quitado la espada y ahí vamos por ella digo la espada nos había quitado una de las espadas no sé si esta es la espada de siempre y la que tenemos nosotros sí exacto que no nos quitó la espada original esta que tenemos es una espada normal y corriente es una espada normal y corriente pero la del juego la que hemos usado siempre y hemos ido juntando esas tres espadas para unirla para formar la espada principal nos la robó aquella susurradora ya sabéis en la lucha que tuvimos aquí con él con el monstruo este el robot gigante y bueno pues vamos a por ella vamos a por ella y acabaría con este juego que tengo muchas ganas de saber cómo acaba la verdad es que la aventura de wang en todo este juego se ha basado en eso en destrozar en decapitar demonios cosillas ya sabéis y además sobre todo de la cultura japonesa cositas así de interesantes y bueno gente ante todo antes de ponerme aquí con él con el juego antes de finiquitar esto si es posible pues eso agradeceros ahí que estéis conmigo viendo los vídeos a través de vuestros monitores por pasar y gastar de vuestro tiempo un poco conmigo y lo de siempre gracias sobre todo lo importante gracias por aguantarme un día más por si soy un pelma así que una gente lo dicho muchas gracias y los de siempre los leales desde el primer día un fuerte beso y abrazo a todos y a todas muchísimas gracias gente bueno vamos a ver esto está grabando y es pues salió vamos a por ella vamos arriba a por ella a por él o ella vamos vamos a por él vamos a por él o por ella pero creo que eso es susurradora hostia demasiado grande esto demasiado grande gente me parece que se viene uy 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 se viene sí 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 y miran me quedan sólo tres cohetes me quedan tres cohetes tío qué horror tres cohetes monada me quedan tres cohetes no me gusta nada este patio enorme no sé me parece que no hay nada más con lo que interactuar aquí vale vale pues nada gente habrá que continuar sí 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 a ver no veo nada más vale vale pues pensé que como siempre gente teniendo el guardado manual vamos a guardar así que ha vivido aquí toda su vida vamos a ver antes por aquí cositas vale si se puede investigar si se puede ver algún no hay ningún baúl ni nada así que deduzco que tendremos que ir ahí pero no me gusta tío es esa sí es esa a ver no hay no hay no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más en uno deires no hay nada más porque así no hay nada más No está bien. Buah, la va a liar Hoji, la va a liar mucho. Arrogant, maybe, but foolhardy, I see you more clearly than I ever had. Joder, nos estamos ahogando, eh. She must be awakened. No, she will be brother, but not by my blood. No. Vale, lo tenemos. Vamos, colega, levanta. Hoji, tío. Hoji, you gonna be all right? Oh, I think not. There's a fire eating me from the inside. What the hell were you thinking? You made me a promise, and I'm going to make you keep it. Besides, did you see the look on Enra's face? Like someone took a dump in his cornflakes. I wouldn't trade it. Buah, pobre chaval. A por él, vamos. Perfecto. Sin Hoji, tío. La ha palmado. Sin Hoji, tío. ¿Y esta qué pasa? No. Pues nada, gente, tenemos que salir. Bien, volvemos a tener la espada. Vamos a por él. Vamos. Vamos. Vale, en la plaza. Es en la plaza principal. Seguro. Buah, pedazo hostia, tío, que nos acabamos de dar. Pedazo hostia que nos acabamos de dar, colega. Bueno, a ver, gente. Voy a pasarme esta escena. La voy a pasar. Me cachis la mal por no haber grabado antes. Buah. Es que eso es su normal, tío. Pero su normal. A ver. Vale. ¿Nos saltamos la escena? Vale, perfecto. Nos saltamos la escena. Ya está, pues gente. Pues venga, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a saltarnos todo esto. Que ya lo habíamos escuchado. Toda la conversación. Venga, vamos. Venga, vamos a bajar con normalidad. Con normalidad. Y por supuesto grabamos. ¿Qué pasó? Tenemos el guarda manual. Vamos. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¿Y esa cosa? ¡Vale, vale! ¡Vuelvo a tener cohetes! A ver dónde hay cojones. No, me parece que no. ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! Vale, nada, gente. Cúrate, cúrate ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, cabrón! ¡Vaya pisotón que me acabo de dar! Cúrate, 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 cúrate ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Vamos! Vale, vamos Vale, vamos, vamos Vale, hay que correr, hay que correr, hay que correr ¡Corre! Vale Vale, vamos, vamos, vamos ¡Cachis! ¡Vamos! 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 Bo, bo, bo Vamos, cúrate, cúrate, cúrate Vale, vamos, vamos Move Cúrate Ah, que poco, que poco Jesús Jesús Oh, f*** Cúrate 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 Vamos, vamos, vamos Grabamos Perfecto Vamos Vamos, vamos Vamos Corre, corre, corre Uh, vale, vale Vamos Vamos Cúrate Sí Sie Sie Siempre puedes caminar, va, ya vamos Sí 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 Otra vez No, otra vez No, otra vez no No, 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 no No, no, no Pensaba que lo iba a revivir, gente Pensaba que lo iba a revivir, gente Pensaba que lo iba a revivir y que me iba a dar caña A ver, por dónde vamos Justo me timbla A ver, un segundito A ver, un segundito A ver, un segundito, gente Tenemos que subir 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 No, no, no ¿Por dónde vamos? Hostia, gente, no sé, estoy viendo aquí un parpadeo más raro, así que perdonad, eh, si lo veis mal Buah, gente, no sé Ah, vale, que tengo que volver, tengo que volver hacia arriba, vale, vale Nada, gente, volvemos, volvemos Claro, sí, es que ya le hemos matado Ya le hemos matado, pues tendremos que volver arriba, digo yo ¿O no? Vale Aquí está Conchi, tío Lo he nos matado Te lo llevó Because You could A Sword And You Yo pensaba que te podía cuidar, que eres fuerte de cuerpo, pero no de mente. Pero yo estaba equivocada, Llewe. Y has ganado. Descansa en paz, Honchi, tío. Mi hermosa hermosa, siempre me recordaré el día que te veo. Y mientras te llamé, dejando un jugo en tu puerta sin compasión o curiosidad, yo nunca te vería si hubiera decidido así. Ahora no importa. Nuestro secreto es conocido a todos. Yo no pensaba que te quedaría feliz. Pero lo hiciste. Y tus lágrimas nunca flujeron. Sin ellos, el hombre se quedó. Y, de repente, Enra climbed tu montaña y nos encontró. Y nos encontró. Enra y su mundo de obediencia. ¡Buf! ¡Qué duro! ¡Buf! 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 Bueno, pues solo estamos tú y yo, amigo Solo estamos tú y yo, espada con espada Por supuesto que hemos ganado Por supuesto Amigo De momento, a no ser que venga algo más No lo sé, ¿eh? No sé, no sé No me fío nada de este tío El hermano no sé si es un poco así picaresco Como Honchi, tío, pero No sé qué va a hacer, tío No sé qué va a hacer, pero Sí Ahora nos entendemos Sí No, espera, espera, espera Se va a dejar, se va a dejar Entonces tenemos que matarle Honchi, tío Mirar a Honchi Mirar a Honchi su cara real Mirarle la cara real de Honchi ¿Eh? Nunca le habíamos visto así Sin la careta, sin la mascarilla Lo siento, Honchi, tío Dos espadazos era para comprobarlo Bueno, gente, pues Ahí está, ahí está Vamos a ello Adelante Buah Pedazo de tajazo Buah Buah, vaya pedazo de corte, tío Le decapitó ahí Con todas las ganas ¿Ahí se ha aparecido? ¿Ahí se ha aparecido? La que estaba La chica que estaba aquí Tumbada Bueno, no sé qué ha pasado aquí Eh, gente No sé qué ha pasado aquí, eh Os lo digo en serio Vale, está Ah, está ahí Vale Honchi Honchi está aquí ahora Sí Honchi Mi querido amigo Compañero de viajes La chica que está acá Amplu Mariel Compañese Me Yo No Y gente Así es como termina Como termina Este Shadow Warrior 1 Acordaros que hay una secuela Shadow Warrior 2 Pero bueno, de momento no la voy a traer al canal Voy a descansar un poco De este primer Shadow Warrior Quiero meterme en otras cosas En otras series, en otros proyectos Creo que este Shadow Warrior 2 No se si vendrá después de este No lo sé, no me he informado muy bien Pero la verdad es que este primer Shadow Warrior Ha estado muy bien Hay honor a su clásico De Shadow Warrior, ya sabéis, de 3D films La empresa que también hizo el primer Duke Nuke, ya sabéis Ese Shadow Warrior classic De la época, gente Reconforta Rejugar estos juegos Y sobre todo si son juegos nuevos Con la tecnología de ahora que hacen honor A esos juegos antiguos La verdad es que está muy bien Pues gente, así está el... Acaba el juego Con ese pedazo de planos Arrodillándonos ante Honchi Su hermana Y bueno, no sé qué va a ser a partir de aquí Hemos acabado con el malo Hemos acabado con el hermano Y nada más, gente Nada más Por lo que parece, pues No sé si habrá algo en los créditos No sé si hay algo más Voy a esperar Porque oye A lo mejor suelen tener algún contenido Guapo hasta el juego Así que bueno Vamos a ver si hay algo Pues gente Logros desbloqueados Que me están saliendo aquí Un montón de logros desbloqueados Y por supuesto El nivel completado Y nada más, gente Puntación de la misión Nada Logros Nada Volve a la menú principal Enhorabuena Has completado Shadow Warrior Para volver a jugar Con todo el equipo Que has adquirido Selecciona Nueva partida Y el modo X ¿Qué significará el modo X? Pues ya sabéis Será el modo pesadilla El modo más difícil Creo que si le damos aquí A partida nueva Sí, aquí está Modo X ¿Eh? Modo X será Pues con todo el equipo Que tenemos ahora Pero claro Eso es ya para los Que les gusten los desafíos Los que les gusten Ya este tipo de cosas Así que gente Pues vamos a dejar aquí Este Shadow Warrior Como os decía antes Durante los créditos Nada gente Ya me pasó como lo del Soma En el Soma Menos mal que hice bien En dejar los créditos Pues si siempre hay Alguna sorpresita al final Ya sabéis Como las típicas películas de cine Que hay gente Que se marcha durante los créditos Como era el caso De Los Vengadores Que creo que la gente Se marchó Y había pues Un contenido extra Que había pues Al final de los créditos Pues igual aquí en los juegos Yo creo que ahora Me voy a acostumbrar a hacer eso Voy a acostumbrarme a hacer eso Me voy a quedar Durante los créditos Por si hay sorpresas Así que me Que eso De momento no tuve ningún problema Pero por si acaso En este juego Pero no gente Por eso hice ese corte Me he quedado a ver los créditos Pero nada Era un bucle Era un bucle Totalmente de lo mismo Y nada No merecía la pena No merecía la pena Esperar Esperar Porque era un bucle Así que no había ningún contenido No había ningún contenido adicional Ni nada de eso Y gente Aquí acabamos con nuestro amigo Juan Aquí acabamos con nuestro amigo Juan Esta aventura Hemos acabado con el hermano De Hoshi Y nada más Ahí Estuvimos ahí de rodillas Rezando con la Con la hermana Y a partir de aquí Gente No sabremos lo que puede pasar Tenemos un Shadow Warrior 2 Que bueno Ya veremos cuando vuelva Cuando se vuelva a canal Quiero desconectar un poco De tanto Samurai De tanta Ya sabéis De este juego Que tanto le he dedicado Aunque ya sé Que es Que Que para vosotros Este juego ya son Tiene mucho tiempo De Digo de subida En el canal Que no Y que ya Como muchos Estáis acostumbrados No lo he acabado en 15 días Nada Lo he acabado mucho tiempo Porque no tengo tiempo Pero Gente Me ha costado mucho Me ha costado mucho jugarlo Subirlo Dedicarle tiempo Del que apenas dispongo En estos momentos Pero bueno Por lo menos me alegra De que os haya gustado mucho Así que a mucha gente Le ha gustado este tipo De conceptos Este tipo de juegos Y bueno Y que sepáis Que eso Que está inspirado En el En el clásico De Shadow Warrior clásico De la época Del primer Duke Nukem Es de ese mismo estilo El Classic El Shadow Warrior Classic Y pues Así que bueno gente Pues un placer Un placer Haber traído este juego Al canal Por supuesto La segunda parte Ya veremos Pero estará en el canal Eso os lo prometo No quiero dejar este Esta saga Incompleta Por así decirlo No sé cómo No sé cómo estará El Shadow Warrior 2 Pero este me ha encantado Este me ha encantado Por todo lo que trae Ese toque Ese humor Los desgarramientos Ya sabéis El gore Que hay metido En este tipo de juegos Que bueno Creo que a mucha gente Salvo para delicados Y sensibles Pues eso No sé si es para Mayor de edad Este tipo de juegos Pero bueno Por lo menos a mí me alegro Me alegro que haberlo traído al canal Que lo hayáis disfrutado Y gente espero que lo apoyéis Le deis mucho amor Y ya sabéis Así que gente Lo de siempre como siempre Pulgar hacia arriba Si os gustó Hacia abajo si os gustó Y si me queréis dar ese apoyo Además Que necesitaría Para seguir creciendo Y que os agradecería un montón Ahí arriba tenéis La caja de suscripción Pues nada gente Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias por estar ahí Ser buenos Y lo de siempre gente Nos vemos en una nueva aventura Y muchas gracias una vez más Por vuestra apoyo Hasta luego gente Cuidaros Chao 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 Gracias.